I want your love I want your love Amor mío tienes que sentir Todo de mi corazón es para ti Amor mío yo te quiero más Cada nuevo día más y más y más Tú me das deseos de quererte Yo quiero estar al lado tuyo para siempre Quiero darte todo mi calor Quiero que tú aprendas de mi corazón I want your love Yeah I want your love Yeah I want your love Yeah I want your love When llegaste La tristeza se hizo feliz Es muy fácil Olvidar el tiempo Cuando el tiempo se va Nunca regresas Te doy todo mi calor Te doy todo mi calor Amor I want your love Yes I want your love Yes I want your love Yeah I want your love Yes 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 I want your love I want your love Yes I want your love I want your love Gracias.